Se perdió bastante, bastante, bastante. Nos estamos conformando con lo que salga nomás, con 100, 200 pesos que se salga ya, sale para el día. Así está la cosa con eso. No, se perdió, se perdió. No hay que dar de otra, ¿qué vamos a hacer? No, nadie, nadie festejó, pues, nadie. Nadie festejó el día del taxista ayer. Sí, para el próximo año esperemos en Diosito lindo que nos proteja para el otro año, a ver si nos vemos un poquito más grandes. Cuando los otros años pasados, pues, había movimiento, pues, hay gente que se movía de un lado para otro, pues, para ir de un convivio a otro. Ahora, pues, no hubo nada, pues, y más, este, ahorita, pues, ya a las cuatro de la tarde, más tarde, ya la chamba se ha, se detiene, pues, ya no hay nadie acá en el centro que venga a hacer sus compras o que se mueva, pues. Con la contingencia, ya el secretario general de nosotros dijo que no, no se iba a hacer porque iba a ser muy complicado, pero el otro año, primeramente, Dios, y Dios nos da vida. No hubo ni un festejo ni nada, no hubo ni, ahora sí que, ni misa hubo, pues. Por lo de la pandemia, que, pues, no hay trabajo, todo está escaso y no hay movimiento. Bueno, yo, por mi parte, me la pasé trabajando y contento. Hasta, incluso, los patrones ya bajaron la cuenta porque, pues, se han dado cuenta de que no hay trabajo. Ahorita nosotros, este, ganamos muy poco. Se nos hace difícil, este, completar la cuenta. Y, pues, llevarnos algo para nosotros, pues. Gracias. 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 Gracias.